¡Ahí está parado con el amigo Francisco! ¡El Panchito Reynoso! ¡A mi hermano del alma! ¡Ofrío García Zedillo! ¡Saludos! ¡Al carnal prevenido! ¡Oye no más! ¡Familia García Zeralta! ¡Es el gran discusor! ¡Es el gran discusor! ¡Le mandamos saludos! ¡Es el gran discusor! 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 ¡Venga por albo! ¡Mariluchos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llamarlo! ¡Traera Lemus! ¡Vamos! 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 ¡Presente!